Les decía que estaba acompañado de su hijo menor y entonces lo presentó ahí en las redes pero ha sorprendido a muchos cuando le dijo al niño ¿Cómo es que se llama tu mamá? y vean lo que responde y lo que sucedió Y les quiero presentar aquí a mi little boy, a Juan Carlos, agáchate Agáchate burro, que no ves que estás muy grandote Este es Juan Carlos, Juan Carlos Rivera Es hijo de Laura, ¿cómo se llama? Laura, Erika Laura Erika Laura Velasco, ¿de qué? ¿De qué? ¿Cómo es de qué? Velasco, Velasco, Velasco y el tercer apellido ¿Delgado? ¿De mi abuela? Sí, ¿qué no sabes cuando se da un nombre completo? No Erika Laura Velasco Delgado, así di Así que este es Juan Carlos, es mi niño más pequeño Así es que aquí lo tienen, mi gente bonita Ay, don Pedro, don Pedro, don Pedro Se le olvidó el nombre de la mamá de su hijo Tiene muchos hijos y él solo piensa en Doña Rosa Es verdad Deja que Doña Rosa, ojo, yo creo que los problemas del corazón que está teniendo Don Pedro es por la nueva novia que tiene Ay, pero Qué jovencita está, está súper chavita la muchacha y ella está encantada con Don Pedro, feliz, contenta Gracias por ver el video Gracias por ver el video